Los jefes de Estado en sistemas monárquicos generalmente no votan en las elecciones democráticas por diversas razones. La primera es la más clara, la neutralidad política. Los reyes deben mantener una posición de neutralidad política para preservar la estabilidad y la imparcialidad de la institución monárquica. El hecho de no participar en estas elecciones refuerza el papel de árbitros imparciales. Sin embargo, está más que claro que hubieran votado tanto el rey como la reina española. Pese a que el rey siga manteniendo una criticada posición de no intervención ante el ataque del Ejecutivo a la Constitución Española, está más que claro que el rey votaría al bloque monárquico, comprendido entre Partido Popular y Vox. Pero por el otro lado tenemos a la reina Leticia, quien lo más probable es que se hubiera decantado por su compi de instituto. Por si no lo sabías, la reina Leticia y el presidente del gobierno en funciones, por la década de los años 80, compartían espacio en los pasillos del Instituto Ramiro de Maestu de Madrid. El segundo de los libros escritos por el líder del PSOE, Manual de Resistencia, cuenta alguna historia común a Sánchez y Ortiz. De hecho, cuando Pedro Sánchez acudió a la primera reunión con Felipe VI tras la llegada al trono del monarca, Leticia se saltó los protocolos habituales y acudió al encuentro para, según fuentes de Zarzuela, saludar a su excompañero. Antes de convertirse en la princesa de Asturias el 22 de mayo de 2004, la reina era una periodista de televisión española que libremente expresaba sus ideas sin problemas. Ella era más bien de izquierdas, tenía las ideas muy claras cuando trabajaba con nosotros, no era nada tímida a la hora de decir lo que pensaba y estaba claro que en aquella época había muchas cosas que no le gustaban del gobierno de José María Aznar. Muchos nos sorprendimos al enterarnos quién era su misteriosa pareja de la que había hablado alguna vez. Siempre pensamos que era más bien republicana, confesaba un excompañero de la reina en los informativos de televisión española. La reina ha sido desde el inicio de su relación con el actual monarca un personaje misterioso, desde su mala relación con el rey emérito, pasando por los rumores de la poca sintonía con el expresidente Mariano Rajoy hasta el sonado caso de su interés por conocer a Pablo Iglesias. Cuando Leticia todavía era princesa de Asturias, se rumoreaba que la esposa de Felipe VI quería conocerle. Finalmente, el encuentro de la reina y Pablo Iglesias tuvo que esperar hasta noviembre de 2018. El único incóndio para la relación entre Pedro Sánchez y la reina Leticia es la esposa del presidente Begoña Gómez, una mala relación tras el viaje a París del Rey y el presidente del gobierno con motivo del centenario del armisticio. La zarzuela comunicó a Moncloa que la reina no iba a asistir al evento, pero se sorprendieron de que Begoña confirmara su presencia pese a la ausencia de la reina de España. Una relación triangular en la que sorprendentemente comparten hasta cirujano plástico. Pese a estas rencillas entre Leticia y Begoña, la reina se siente cómoda con las políticas socialistas de Pedro Sánchez, pese a que este negocie con aquellos que quieren destruir el Estado español y la mismísima Casa Real que ella representa. Tras tener en cuenta lo citado anteriormente, vamos a la raíz del asunto. Hemos entrado en las semanas clave para el futuro del Estado español, ante una inminente amnistía que el gobierno en funciones va a aprobar para encausar las negociaciones con el golpista Carles Puigdemont. La semana pasada anunciamos el encontronazo entre el rey de España y Pedro Sánchez, quien fue invitado a salir acompañado del Palacio de la Zarzuela. El rey se enfrenta a dos decisiones claves. La primera, aceptar a Pedro Sánchez como candidato a la investidura tras una hipotética y más que probable investidura fallida de Alberto Núñez Feijó y la segunda, firmar la amnistía para los golpistas catalanes. El rey podría negarse a ambas cosas. En el primer caso sería sencillo, ya que si los partidos independentistas no se entrevistan con el rey como viene siendo habitual, el monarca no tendría sobre la mesa los apoyos de este bloque separatista, vital para Pedro Sánchez. En el segundo caso, el rey también podría negarse a firmar una amnistía de dudosa legalidad constitucional, ya que estaría destruyendo la separación de poderes y poniendo en grave peligro la integridad del Estado español y la monarquía parlamentaria. Para tomar esta decisión, el rey solo tiene dos consejeros, su esposa la reina Leticia y el jefe de la Casa Real, conocido por ser bastante sumiso ante Moncloa, Jaime Alfonsín. ¿Qué es lo que el monarca español debería hacer? En primer lugar, hacer oídos sordos a todo aquello que le asesoren en el Palacio de la Zarzuela, que lo más probable sea que no intervenga en este proceso democrático. ¿Pero qué democracia es la que permite que el jefe del Estado se mantenga al margen de la ruptura del Estado y de la separación de poderes? Entramos en horas clave para el futuro de España, y el rey tiene dentro de Zarzuela a una gran cómplice del sanchismo antimonárquico. ¡Gracias!